RUDOS, TÉCNICOS, SALTEN Y FESTEJEN El duelo entre Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. ya tiene fecha Será el próximo 3 de agosto en Triplemanía 27 Cuando estas figuras del ring midan que dinastía es la mejor Una lucha de máscara contra cabellera pondrá fin a esta rivalidad de más de 30 años entre estos hijos de leyendas La arena Ciudad de México será el escenario donde el Demon Jr. y el Galeno del Mal Marcarán una pauta en la historia de AAA y de la lucha libre Además, en Triplemanía 27 estarán figuras como Psycho Clown y La Parca Ambos ídolos de los niños, quienes mandaron un mensaje a Caín Velázquez Para que suba al cuadrilátero a luchar contra ellos El resto del cartel se revelará en los próximos meses Mientras, surgirán más rivalidades Pero lo que es seguro es la Copa Triplemanía El torneo lleva la gloria y el ingreso de luchadores al Salón de la Fama Con información de Arturo Sanguino para Reporte Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!